... Estamos en una dehesa muy peculiar porque es muy variopinta... ...se llama la Rinconada en el término municipal de Mérida, en Extremadura... ...y es una dehesa que tiene múltiples aprovechamientos como la mayoría de las dehesas... ...y además se ha potenciado esa diversidad propia que deben tener las dehesas... ...así que tenemos reforestación de encinas y alcornoques, de pino piñonero, de fresnos... ...tenemos plantas aromáticas, tenemos apicultura, tenemos alcorno cal en sierra... ...y tenemos turismo rural y tenemos también ganadería extensiva... ...que es el pilar de las producciones de la dehesa... ...en este caso nuestra ganadería es un rebaño de 400 cabezas de ganado merino puro... ...blanco y negro y es una raza autóctona que se adapta muy bien... ...a estas tierras semiáridas del suroeste peninsular... ...sobre esta finca y sobre otras más se está desarrollando un proyecto... ...de adaptación de la ganadería extensiva al cambio climático... ...que es el proyecto Life Live Adapt... ...y bueno es un proyecto muy ambicioso... ...porque pretende introducir muchas innovaciones... ...que ayuden a los ganaderos a paliar parte de los problemas... ...que nos estamos enfrentando con motivo del cambio climático... ...uno de los grandes problemas al que nos estamos enfrentando... ...y que lo estamos sufriendo ya en este tipo de finca... ...es el problema del agua... ...el agua actualmente la dispersión o la cantidad de agua que cae... ...se ha reducido en esta finca prácticamente a la mitad... ...nosotros teníamos una pluviometría media de 450 milímetros anuales... ...ahora tenemos 250-300 en el mejor de los casos... ...y claro esto nos obliga a adaptarnos a esa escasez de agua... ...no solamente en cantidad sino también en la periodicidad de caída del agua... ...que ahora pues se concentra en unos pocos días... ...a veces en dos o tres meses y el resto del año... ...pues estamos con una sequía prolongadísima y muy acusada". Al principio del proyecto hicimos una encuesta y preguntas... ...organizamos una serie de talleres con los ganaderos y ganaderas... ...y les pedimos que identificasen qué problemas ellos estaban detectando... ...que el cambio climático producía en sus explotaciones... ...no solamente que los identificasen sino también que les pusieran un orden... ...que los jerarquizasen en orden de importancia según su punto de vista... ...y el tema del agua, los pastos... ...estaban siempre como en las primeras posiciones... ...de ahí que en el proyecto nos hayamos centrado con los pilotos... ...en estas temáticas que son las que a los ganaderos más les preocupan. El agua no solamente la escasez de agua sino también la calidad del agua... ...que es algo importante y que a veces nos olvidamos de ella... ...y también el acceso al agua... ...el acceso al agua es algo que la ganadería extensiva... ...no siempre tiene garantizado y es algo que tenemos que trabajar... ...ahí hablar con las administraciones, ver regulaciones... ...que puedan facilitar este acceso a puntos de agua para este ganado... ...dentro del proyecto ejercemos, o la estrategia es tocar diferentes frentes... ...el primero de ellos es, lo que hoy nos ocupa aquí en la finca que ha comentado Pía... ...son sistemas para un mejor aprovechamiento y uso y gestión del agua... ...también estamos ejerciendo otras labores... ...como son la identificación de buenas prácticas... ...buenas prácticas en diferentes ámbitos... ...que afectan a la explotación o la explotación de ganadería en extensivo... ...para ayudar a adaptarlo al cambio climático... ...y sobre todo que sea sostenible... ...desde el punto de vista ambiental, pero también desde el punto de vista socioeconómico... ...ya de por sí, las ganaderías como de los extensivos... ...tienen un margen de rentabilidad bajo... ...y con los efectos que estamos viendo, pues estos márgenes ya prácticamente desaparecen... ...por tanto estamos hablando de la subsistencia de un sector... ...un sector que es clave para el mundo rural... ...y un sector que es respetuoso con la biodiversidad... ...y garante de sostenibilidad. ¿Cómo estamos desde el proyecto Life Adapt... ...intentando paliar de alguna forma esos problemas... ...pues con la introducción de nuevas tecnologías... ...a través del aljibe inteligente low cost... ...que es un sistema de recuperación de agua... ...pues que aprovecha precisamente a través de un aljibe... ...esas aguas torrenciales llena a los aljibe... ...o llena esos depósitos que nos pueden abastecer... ...en los periodos de sequía mediante un sistema... ...un dispositivo electrónico que luego se contará... ...también a través de reducir la evaporación del agua... ...en nuestras charcas o en nuestras presas... ...hemos establecido algunas ideas... ...puesto en ensayo algunas ideas como por ejemplo... ...el echar bornizo... ...que es un producto barato y natural de estas tierras... ...que se consigue fácilmente... ...en las charcas y estamos estudiando... ...cuánto reduce la evaporación... ...respecto a una charca que no tenga... ...esa superficie tapada con bornizo. La idea del aljibe es utilizar toda esta zona de acopio... ...que está aquí detrás nuestra vallada... ...para recoger el agua de la lluvia... ...durante las épocas de lluvia... ...entonces para ello hay una tela asfáltica... ...que está por debajo que impermeabiliza totalmente el suelo... ...esa tela asfáltica desemboca en esta zona de aquí... ...que aunque no se vea aquí hay oculto... ...un depósito de 20.000 litros de agua... ...y en la superficie de esa tela asfáltica... ...lo que encontramos son piedras muy parecidas... ...a las del terreno y de pequeño tamaño... ...y luego en cuanto entráramos en la época de verano... ...ya empezaríamos a tirar de ese agua... ...y para ello dentro de esta caseta... ...que sería lo único visible a priori... ...además del abrevadero de este proyecto... ...hay una bomba de agua... ...para sacar el agua de dentro del aljibe... ...con unas placas solares para hacerlo de forma autosuficiente... ...y que el sistema sea totalmente aislado... ...y luego tiene también dentro... ...todo el tema de la electrónica que controla el proyecto en sí... ...esto que está aquí sería la antena... ...que sería la antena que recibe la señal de los crotales... ...que los crotales los tengo aquí... ...entonces en el momento en el que la antena detecta un crotal del animal... ...dentro de la caseta hay una electroválvula... ...que se abre y permite el paso del agua... ...dándole el agua al animal... ...en el momento en el que el animal se acerca... ...ahora mismo pues... ...el suministro de agua se corta... ...entonces así lo que hacemos es que los animales... ...aparte de hacer un uso muy eficiente del agua... ...porque sólo estamos abasteciendo a los animales... ...en el momento en el que se necesita... ...también estamos evitando que... ...que coincidan animales salvajes con animales... ...de ganadería... ...con lo cual estamos cortando... ...mucha parte de la transmisión de enfermedades... ...entre animales salvajes y animales de ganadería... ...aquí nuestro principal objetivo... ...es impacto cero y presupuesto mínimo... ...estamos buscando que esto conlleve un presupuesto muy bajo... ...que sea competitivo en mercado... ...el sistema ha sido protegido... ...y esperamos que llegue a mercado al final del proyecto... ...que es el año que viene, el año 2022... ...bueno realmente esta es la zona... ...donde los animales interaccionan con el sistema... ...el resto está vallado... ...precisamente para que el tema de purines y demás... ...no puedan entrar dentro del agua y contaminarla... ...y aquí sería donde los animales interaccionan con el sistema... ...y el otro sistema que llamamos PONADAP... ...o charcas adaptadas... ...charcas ganaderas adaptadas... ...optamos por usar corcho... ...más que corcho el bornizo... ...el bornizo es el primer corcho que se saca... ...de Alcornoque... ...en la saca del corcho... ...y tiene escaso valor comercial... ...entonces son planchas de corcho irregulares... ...que ponemos en la superficie de la charca... ...intentando nunca llegar al 50%... ...siempre hay menos de la mitad de la charca cubierta por el corcho... ...estos son planchas que se mueven fácilmente... ...dejan pasar la luz a la charca, dejan airearla... ...y no afectan en principio negativamente a su calidad y a su biodiversidad... ...vamos monitorizando la charca a lo largo de todo el verano... ...semanalmente, venimos semanalmente y medimos... ...cuánto baja la cantidad de agua... ...medimos también los parámetros físico-químicos... ...para asegurarnos de que... ...no hay ninguna incidencia negativa en la calidad del agua... ...ni en la biodiversidad... ...es más, hemos constatado... ...que hay un aumento de la cantidad de macroinvertebrados... ...que usan la charca porque utilizan este bornizo como cobijo... ...y esto atrae obviamente a ciertas especies de aves... ...que también las usan como posadero... ...con lo cual, la verdad que el sistema está bastante integrado... ...y estamos viendo que funciona... ...pero ya el año pasado constatamos una reducción... ...en la evaporación del agua del más del 36%... ...simplemente lo que hacemos es que todas las semanas... ...medimos el borde como habéis visto a Diego... ...medimos los parámetros físico-químicos... ...cogemos muestras y vamos monitorizando". En la dehesa, por ejemplo, otra de las prácticas... ...que estamos desarrollando con el proyecto Life Adapt... ...es la mejora de pastas... ...sembramos leguminosas y eso hace que el pasto... ...mejore ostensiblemente su capacidad proteica... ...estamos llevando ya muchísimos miles de cabezas de ganado... ...a los pastos del norte, a las montañas de León y de Palencia... ...dejando descansar las fincas del suroeste... ...que también les viene, que en verano... ...cuando se agostan los pastos, pues descansen... ...y llevando nuestra ganadería a los pastos verdes... ...frescos de las montañas del norte... ...esas ovejas están allí, han ido, creo que este año han ido... ...si no recuerdo mal, unas 12.000 cabezas... ...yo tengo una pequeñita parte... ...nosotros tenemos un modelo de producción... ...totalmente distinto al de la ganadería industrial... ...nuestro modelo de producción se basa en el suelo... ...se basa en el bienestar animal... ...porque nuestros animales están en el campo libres... ...pastando lo que encuentran... ...y se basan también en la calidad de la carne... ...nuestra ganadería extensiva fija carbono... ...y al fijar carbono está luchando... ...contra la emisión de gases de efecto invernadero... ...está luchando por lo tanto contra el cambio climático. Con la contribución del programa LIFE de la Unión Europea. ... ... ... Gracias por ver el video.